¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien en un momento Permanece a la escucha Permanece a la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo soy perdido, qué oración, qué oración. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Mi corazón, mi corazón No sé, mi corazón Me gusta la cena, me gusta la cena Me gusta la vecina, me gustas tout Me gusta su cocina, me gustas tout Me gusta camélard, me gustas tout Me gusta la guitarra, me gustas tout Me gusta le reggae, me gustas tout Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tout Me gusta el fuego, me gustas tout Me gusta menear, me gustas tout Me gusta la coruña, me gustas tout Me gusta morasaña, me gustas tout Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que corazón, mi corazón 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 Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Que horas son mi corazón Te lo dije bien Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú, me gusta la castaña Me gustas tú, me gusta Guatemala Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que hora es sonido, corazón Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais pas Que hora es sonido, corazón Que voy a hacer, je ne sais pas 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 Que hora es sonido, corazón 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 Cuatro de la mañana. Alabín, alabá, alabín, alabá. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien en el momento. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta la noche. Me gusta la mañana, me gustas tú. 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 Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camélard, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta morasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¡Qué corazón, mi corazón! ¡Qué corazón, mi corazón! ¡Qué corazón, mi corazón! Cuatro de la mañana. Je suis perdue. Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, me permito Permanece la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Que horas son mi corazón No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer, je ne sais pas? ¿Qué voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu ¿Qué oración mi corazón? ¿Qué oración mi corazón? ¿Qué oración mi corazón? Cuatro de la mañana. A la bin, alaban, 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 alaban. Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien en un momento Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta mo'lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué oración, mi corazón? 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 Cuatro de la mañana. ¿Qué oración, mi corazón? Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. ¿Qué oración, mi corazón? ¿Qué oración, mi corazón? No todo lo que es oro brilla. No todo lo que es oro brilla. ¿Qué oración, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la moto. Me gustas tú. Me gusta correr. Me gustas tú. Me gusta la lluvia. Me gustas tú. Me gusta volver. Me gustas tú. Me gusta marihuana. Me gustas tú. Me gusta colombiana. Me gustas tú. Me gusta la montaña. Me gustas tú. Me gusta la noche. Me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué oración, mi corazón? No sé. No sé. Un minuto. Me gusta la cena. Me gustas tú. Me gusta la vecina. Me gustas tú. Me gusta su cocina. Me gustas tú. Me gusta camelar. Me gustas tú. Me gusta la guitarra. Me gustas tú. Me gusta el reggae. Me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Yo soy perdido. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela. Me gustas tú. Me gusta el fuego. Me gustas tú. Me gusta menear. Me gustas tú. Me gusta la coruña. Me gustas tú. Me gusta morasaña. Me gustas tú. Me gusta la castaña. Me gustas tú. Me gusta Guatemala. Me gustas tú. 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 Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabim, bomban Alabin, alaban, alabim, bomban Obladi, oblada, obladi, tata Alabin, alaban, alabim, bomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Que horas son mi corazón Te lo dije bien un minuto Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Que voy a hacer, si 7, que voy a hacer, si 7 De corazón mi corazón Cuatro de la mañana A la fin, a la van, a la bimborban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, me intermito Permanece la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta la camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que orazo mi corazón Que calla Que calla O eje su terms Que orazo mi corazón Qué te voy a hacer, sucede, qué 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 corazón, mi corazón. Cuatro de la mañana ¡Alavin, a la van, a la bimbo van! ¡Alavin, a la van, a la bimbo van! ¡Oblali, oblata, oblata, tata, a la bimbo van! Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Que horas son mi corazón Te lo dije bien en un momento Permanece la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Me gusta melar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta morasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón ¿Qué horas son mi corazón? 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 Cuatro de la mañana A la bine, 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 a Radio reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije Permanece la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je ne sais plus Que horas son mi corazón No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Radio Luz, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta mo'lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé temer 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 ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana Alabín, alabán, alabín bombán Alabín, alabán, alabín bombán Alabín, alabán, alabín bombán Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien un momento Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto Me gustas tú Me gusta correr Me gustas tú Me gusta la lluvia Me gustas tú Me gusta volver Me gustas tú Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta colombiana Me gustas tú Me gusta la montaña Me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer, yo perdí mi corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta el camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo soy perdí mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta morasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo soy perdí mi corazón Qué voy a hacer, yo soy perdí mi corazón Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo soy perdí mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible ¿Qué orazón, mi corazón? Te lo dije bien, mi querido Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Qué orazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Qué orazón, mi corazón Me gusta mi corazón Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta morasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, si no sé, 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 que voy a hacer, si no Cuatro de la mañana. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Mi corazón, mi corazón, te lo dije bien un momento. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gusta esto Que voy a hacer, je ne sé pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas sonido, horas sonido Me gusta la moto, me gusta esto Me gusta correr, me gusta esto Me gusta la lluvia, me gusta esto Me gusta volver, me gusta esto Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. No sé un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer si no sé, qué 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 voy a hacer si no Cuatro de la mañana. Alabín, alabán, alabín bombán. Alabín, alabán, alabín bombán. Alabín, alabán, alabín bombán. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.